Música Pues para mí es fenomenal, anoche lo pasé muy bien, me encanta el pueblo, es muy bonito la plaza esta con las luces, me encantó, la verdad que muy bien todo, hasta ahora muy bien. Lo estamos pasando muy bien, la verdad que muy bien, la gente nos ha recibido muy bien y de todo cabe, está estupendo. Música Pues somos un grupo de nueve amigos y venimos todos los años, solemos venir a todas las saltaciones, este año hemos decidido venir tan lejos porque para nosotros es la mejor fiesta de todo el año. Música Pues somos guías de uno de los 22 pueblos que vienen y pues somos las encargadas de acompañarlos, que lleguen al hotel bien, que vuelvan, que lleguen a todos los actos que tienen que ir y un poco hacerles un poco más fácil desplazarse por el pueblo. Somos danzantes de San Jorge y nos dijeron, nos pidieron que si podíamos ser voluntarias porque necesitaban gente para ayudar, bueno, para guiar a los 22 pueblos que vienen. Pues divertirnos, pasarnoslo muy bien, conocer gente y tocar el tambor y aprender un poco más. Los voluntarios están volcando en ello para que todo salga muy bien. ¿A qué grupo llevas tú? Alcora, Castellón. La verdad es que muy bien, de momento muy bien. La verdad que bueno, ya todo listo, ¿no? Se puede decir, estamos ya para dar el punto de partida con esta recepción, ¿no? A todas las autoridades y representantes de los 22 municipios. Así que bueno, esperando que el tiempo nos respete, que esta noche va a ser espectacular, ¿no? Yo creo que va a ser una noche inolvidable para todos los arcañizanos, para toda la gente. Los tambores que están inundando ya la Plaza Mayor y eso quiere decir que no llueve, que es lo mejor que nos puede pasar y que la gente está contenta de venir aquí a Arcañiz. Yo creo que es una jornada buena, porque hay sorpresas. Si no me ha dicho el alcalde, hay muchas sorpresas esta noche y esperamos verla. Muy bien, pues nada, otra vez estamos en el lío, ¿no? El precio de la Semana Santa, de la jornada de convivencia, siempre son las jornadas nacionales. Es un placer este año compartir, lógicamente, con los pueblos de España que acuden de las comunidades autónomas que forman el consorcio, pero, lógicamente, con los pueblos de la ruta, los que, de alguna manera, estamos representando también. Bienvenidos a este acto de inauguración de este monumento, de este tamborillero. Yo creo que a partir de hoy ya podemos decir que la ciudad de Arcañiz también tiene la Semana Santa representada como un monumento dentro de su casco histórico. Pues estoy muy contento, estoy muy contento porque la energía que voy recibiendo de la gente es muy positiva y creo, sinceramente, que está gustando, que al final es lo que uno pretende cuando hace una escultura. Me transmite que la gente está a gusto, que enseguida ha asumido la escultura como parte de Arcañiz y de su realidad. Se retratan con ella porque quieren verse con esa figura, entonces, para mí, es la mejor señal de que la figura está gustando. El tiempo nos está respetando, hay mucha afluencia de gente, las calles están llenas, el toque del tambor no cesa, se oye desde ayer a mediodía, es imparable y eso es lo bueno. Mucha gente en la calle. Bien, bien. Bueno, pues lo estamos pasando muy bien. Hoy es el segundo día y con... muy triste yo porque sabemos que se acaba, pero muy bien. Se pasa de maravilla porque se juntan todos los pueblos que nos dedicamos a tocar el tambor y en estos momentos, pues, son agradables de vivir. Lo que pasa es que se vive en su avenida de Calaño y la verdad que da gusto juntarse todos los pueblos de Duro, la pasada de Tarantico. Pues porque me gusta el tambor, no lo había vivido nunca y quiero vivirlo, quiero vivir esta experiencia. Bueno, porque yo vivo en Calanda desde hace ocho años y me perdí las nacionales de ese año en Calanda y me quedé con el gusanillo de participar en unas nacionales y por eso soy voluntaria aquí en Alcañiz. Y la verdad que me parece una completa experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Es la primera vez que participo aquí, pero en el tema de San Jorge y todo estoy y me parece una experiencia, yo creo que va a ser inolvidable. Además, nunca había estado en ninguna, no tuve suerte, pero yo creo que esta será única. Hombre, pues para mí es una experiencia nueva, porque dentro del mundo de la Semana Santa, que llevo tantísimos años, esto es la primera vez que lo hago, bueno, que lo vivo. Pero, vamos, es una experiencia muy bonita y veo que está todo muy, muy bien organizado, muy bien controlado y, bueno, que casi todos los pueblos que vienen ya saben lo que tienen que hacer, que ya tienen experiencia suficiente como para hacer lo que tienen que hacer. Ayer vino más gente porque estábamos muy cerca y ahora estaremos unos 20. Pues muy bien, lo estamos pasando porque al que le gusta el bombo y el tambor es una maravilla y al que lo vive pues tiene que venir y disfrutarlo. Hay gente que le gusta más el tambor, a mí, yo soy del bombo.